Los equipos pueden decidir su alineación, pueden mover un lugar para arriba, un lugar para arriba, podría ganar de 3, ¿sabes? ¿Ya perdió? Sí, o sea, no me estoy... ¿Pero si va a jugar Ernie contra Palafox o más? ¿Quién pasa en el otro? Sí, es Ernie Palafox. No sé, ellos me tienen que entregar su alineación. Si Ernie juega contra el segundo, pues va a ganar, y Palafox contra el segundo va a ganar, ¿sabes? Ajá, sí. Pero... Como está muy... Acá está muy interesante con la línea que se juega. No hay un poco mejor. Sí. Suelta. Bien suelta. Sí. Yo espero que... Se ve mucho mejor. Y es que es muy bueno el sabiente. La gente se apunta al alí. La gente se apunta al alí. La gente se apunta al alí. Me dice que, Vaya, me dice que no es muy bueno. Se apunta al alí. No, no, no. El alí. El alí. El alí. El alí. El alí. y 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